Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener este pequeño coloquio para hablaros de la obra de teatro que se está haciendo en el Centro Dramático Nacional. He visto que ha habido aquí tráfico de clínex, ha habido como un momento que se pasaban los clínex de fila en fila. Y nosotros hemos visto el final desde ahí. Yo no había visto la película y la verdad es que es súper emocionante. Bueno, yo creo que lo primero, Ángela y Chusa, es introducir la propuesta de Echévere. También si queréis participar, el resto de la compañía, pues cogemos un micro y es súper abierto y luego abrimos a preguntas. Pero sobre todo, quizás para quien no conozca la figura de Helen Keller y también la propuesta de la producción, que nos introduzcáis un poco de qué va el espectáculo, esta figura. Y luego vamos entrando, que he visto que hay muchos paralelismos incluso con otra película que es El milagro de Dan Sullivan. El momento del agua, también aquí está el momento de la muñeca. O sea, hay como momentos de estructura también de la historia que se repiten. Pero bueno, si queréis, cuéntanos un poquito esto y Ángela también que nos cuente. Bueno, pues Helen Keller también es conocida como Gennet. Gennet, primera mujer sordociega con un título universitario en Europa, ahora, reciente, o sea, en el 2000, por ahí. Helen Keller, primera sordociega con un título universitario a principios del siglo pasado y en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay un montón de paralelismos y de diferencias también, pero nosotros nos queríamos centrar justamente en la parte que no se conoce, digamos, en la parte a partir que pasa con Helen Keller a partir de que consigue ese título universitario, ¿no? Y de que es conocida como esa primera mujer sordociega. Entonces, aunque sí que contamos partes previas, nos centramos en lo que nos parece más importante, que es su compromiso político, toda su acción con sindicatos, con un montón de movimientos sociales, políticos de la época y con todo su compromiso, ¿no? Que fundamentalmente aquí es muy desconocido, hay muy poco traducido del inglés y, vamos, ni siquiera en la comunidad de sordos o de ciegos o de sordociegos es conocida más allá de ese título universitario, ¿no? Y creemos que eso es un poco cruel con su historia y con su vida. Entonces, de ahí nace este intento de desvelar esa mujer maravilla, ¿no? Que el título es Helen Keller, mujer maravilla, como pregunta, y a partir de ahí, pues, contar toda su historia y al mismo tiempo querer hacer un espectáculo lo más accesible posible, que era otro de los retos que nos planteábamos, que las personas sordas, que las personas ciegas, que las personas sordociegas puedan asistir con la máxima accesibilidad posible, ¿no? Y podemos hablar muchísimo. Bueno, Jesús, Patricia y Borja están ahí, que también, uf, es que podemos hablar. Sí, además, no, pero es interesante porque el reto también estaba en vosotros, ¿no? De cómo introduciros o cómo hacerlo escénicamente eso. Y creo que es interesante también, en un momento dado que lo contéis. Jesús, ahí. Por ahora, ¿no? Por ahora. Introducimos y entraremos ahora en detalle. Sí, no sé, yo como puntos en común iba así apuntando, porque sí que vi varias veces la película, pero, bueno, mi memoria de pez. Entonces, bueno, ¿qué cosas tienen en común? Pues, una infancia dura, ¿no? Muy dura. De una época más larga, en el caso de Gennet, con menos duración de aislamiento lingüístico y de acercamiento al mundo, digamos, hasta que aparece una persona, en el caso de Gennet Carmen, ¿no? En el caso de Helen Keller, pues, Ann Sullivan, que hace ese esfuerzo para integrarla en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay unas diferencias muy grandes. Gennet viene de un mundo de pobreza muy grande, pero Helen Keller viene de una familia acomodada, ¿no? Que eso, pues, es muy distinto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me apuntaba yo por aquí? Ah, bueno, después, pues, la elección de separarse de su familia. En Gennet también está como muy claro el punto de… O sea, perdón, ahí es la madre la que le dice, bueno, tienes que independizarte y conseguir tal. En el caso de Helen Keller es más ella la que dice, bueno, me voy a separar porque quiero, pues, estudiar y seguir mi vida lo más independiente posible. Que esa fue una lucha durante toda su vida, ¿no? El vivir lo más independiente posible. Y, bueno, yo creo que… Y está el punto del amor también, ¿no? Que aquí también en la obra habláis de ello, ¿no? Sí, sí. De las relaciones amorosas, del deseo y de cómo vives. Y en la película también, ¿no? Hay un momento que… Sí, sí, claro. Es que ahí no quiero desvelar muchas cosas para que vengan a ver el espectáculo. Pero, no sé, a lo mejor es más interesante que hagan preguntas o… Bueno, no sé si Ángela quiere… Lo único de la película que quería destacar es que no ha habido subtítulos y eso es un poco angustia. Esa es nuestra situación de la vida, en realidad, esta es barrera, ¿no? Que vas a ver una película y encima que es un título que habla sobre personas sordociegas. Que vienes y que encima viene una actriz que va a hacer… Pues que ya sé que no es ninguna mala intención, por supuesto, pero que esta misma situación existe en diferentes ámbitos. Imaginaros, personas sordociegas, el doble de barreras. Por eso agradecer a mi compañera que me ha echado una mano, mis compañeros que están aquí me han ido haciendo un resumen y más o menos he entendido la película. Y una cosa que me parece muy interesante, siento como que la historia se repite. Ahora mismo estamos repitiendo la historia de Helen Keller, todos la conocen porque consiguió un título universitario y ahora esta película, el tema principal es como, increíble, una persona sordociega que saca un título universitario. Pero no cuenta mucho de su vida, de sus pensamientos, su pensamiento político, otras cosas, no se plasman. Entonces, es una curiosidad. Parece que al final la sociedad, o que estamos condenados a repetir la historia. Por, yo qué sé, el tema de la guerra, pues se repiten las guerras en la historia, ¿no? Todos los problemas económicos que vienen a consecuencia de la guerra, las condiciones laborales que no son justas y las personas con discapacidad. La accesibilidad a su vida diaria no es fácil, no hay barreras. Entonces, parece que socialmente como que no hemos avanzado, que seguimos repitiendo las mismas cosas. Esto es un poco mi crítica. Totalmente. Y bueno, pedirte disculpas porque en realidad el archivo ponía con subtítulos, pero creo que se refería a los subtítulos de cuando está ella asignando. Entonces, había una confusión ahí y la intención era hacerlo, pero estoy totalmente de acuerdo. Esa barrera que sigue y que intentamos poco a poco romperla. Tranquilo, no os preocupéis. Ya había visto la película hace como 10 años con subtítulos, pero algo recordaba de alguna manera, así que no pasa nada. Y aprovechando, pues eso, lo de los subtítulos, pues es como para decir hola, que tenemos una discapacidad invisible, pues para que la veáis. Totalmente, muy bien. Que siempre se nos olvida, ¿cierto es? Y estamos aquí para recordarnos que existimos, que estamos aquí y ya está. Totalmente, gracias. Bueno, y hablando de estas barreras, quería hablar del proceso también, ¿no? Vuestro, del montaje, de cómo lo habéis abordado, porque también hay texto que se lee en la función. Un poco que nos contéis, que nos contéis un poco el equipo, cómo lo habéis planteado. Jesús. Ah, te ha tocado. Ahí hay un micrófono para ti. Bueno, buenas tardes. Nuestra idea era no intervenir demasiado desde aquí, también un poco por ceder la palabra, en este caso, a Ángela y a Chusa también. Más que nada, porque son la parte del equipo que, bueno, evidentemente, Ángela es una actriz sorda y en este caso, pues era también poner o cederle un poco la presencia y cierto protagonismo. Chusa también es intérprete de lengua de signos y son las dos personas que nosotros, como personas oyentes y que vemos, ¿no? Pues nos han introducido en este mundo, ¿no? Y entonces, bueno, era un poco cederles este espacio para también hablar de lo que supone la mediación que hace Chusa desde su labor como mediador e intérprete, con personas tanto sordociegas como sordas y un poco también para que Ángela nos trasladara a lo que acaba de empezar diciendo, ¿no? Las barreras que constantemente en nuestra vida, en sus vidas y en sus intentos por trabajar o en este caso, pues, en el caso de Ángela, en el intento de trabajar en el teatro como una actriz profesional, nos parecía que era también un, este podría ser un lugar para, sobre todo, visibilizar estas situaciones, ¿no? Y que nos acompañan y que para nosotros mismos, hasta hace dos años, eran totalmente invisibles, ¿no? Estábamos viviendo sin percibir que teníamos vecinos y vecinas sordas. Y entonces lo que hemos descubierto en este proceso es, le hemos puesto cara, le hemos puesto corazón y hemos conocido, pues, las vidas de algunas personas que ignorábamos, ¿no? Creo que es lo más fuerte de este proceso y en el espectáculo creo que hemos tratado también de que esta situación, este proceso que nosotros hemos vivido de redescubrimiento del lugar que ocupamos en el mundo y del lugar que no ocupan en nuestro mundo toda esta gente que vive a nuestro lado, pues, tratar de transmitir también este proceso a través de la obra y hacia el público. Por eso, una de las intenciones que tiene la obra es, sobre todo, confrontar al público que ve y que oye con una situación, con una realidad que nos es ajena, ¿no? De ahí los tiempos que hemos utilizado, los ritmos que no son los nuestros, quizás tampoco son los de ellos, pero es el tiempo y el ritmo que nosotros, como personas que oímos y vemos, percibimos que pertenece más, pues, por ejemplo, a la comunidad sorda. Entonces, hemos construido la obra un poco desde los silencios, hemos construido la obra desde las paradojas a las que nos enfrenta descubrir esta situación, hemos construido la obra desde lo imposible, desde la imposibilidad de hacer una obra que es bilingüe y que al mismo tiempo usamos la lengua de signos y la lengua oral. Y, bueno, hemos, digamos, renunciado a hacerlo desde la emocionalidad, desde la emoción que nos ha transmitido esta película, porque no queríamos que el público empatizara con la situación de discapacidad que tiene Helen Keller o que tiene Ángela, sino que lo que nos interesaba es que empatizaran con lo que ella escribió, con lo que ella pensó y con la imposibilidad que tuvo durante su vida de que eso que escribió y que pensó llegara con todo el respeto a la sociedad con el que llegaría si no llega a ser sordociega. Por eso hemos renunciado a toda esta emoción que siempre rodea la mirada de la persona que ve y que oye hacia las personas con alguna discapacidad que está envuelta en esta emoción y lo hemos tratado de tratar con tanto respeto que lo hemos renunciado y que lo que queremos es que las veamos como personas que piensan, que escriben, que sienten y que tienen muchas cosas que decirnos. Y entonces por eso la obra sobre todo nos confronta con la necesidad de escuchar, no a nosotros mismos, no a las personas que oyen, a las personas que ven, sino de escuchar en este caso a una persona sordociega o a una persona sorda como en este caso es Ángel. Sí, sí hay algo en la obra que, igual que la peli, que el punto de vista, la narración es propio. Y hay algo precisamente en la película del minagro de Ann Sullivan, que de hecho lo comentáis en la propia obra, que es el relato cambia. Entonces, ¿cómo está planteado el punto de vista? Tanto de la película como de la obra teatro confluyen ahí, de alguna manera. Bueno, en el espectáculo, claro, fue creación colectiva, entonces hubo un tiempo largo de improvisar, de crear, de que nos pedían propuestas, entonces al día siguiente traíamos propuestas y en el resultado final, en el espectáculo, pues hay trabajos directamente que salieron de ahí. Por ejemplo, un escrito que hizo Ángela, pues aparece. Y aparece también el espectáculo, está con cosas que surgieron de diálogos, de conversaciones y que están casi, casi tal cual metidas ahí, que surgían en los ensayos, dilemas, discusiones que salían ahí, y después, claro, hay un relato, digamos, de su vida, pero bueno, en este caso no es en primera persona de Helen, es a través de esa investigación que se han currado ahí un montón, a través de documentos y no documentos, que no hay, pero que se deduce después de las lecturas y de la investigación, dices, bueno, aquí falta algo que no se está contando, ¿no? Y que su vida estaba muy controlada, entonces hay fotos que no existen porque no se quería que existieran, no porque a lo mejor no se hicieron, sino porque no se permitía que se publicasen, porque Helen Keller, una figura sumum de la discapacidad, que saliera con mala cara, pues eso no se permitía, ¿no? Tenía que salir siempre sonriendo, siempre contenta, siempre hablando de cosas bonitas. Entonces, bueno, esa fue una lucha, claro, evidentemente de ella, que quería hablar de otras cosas. Siempre ella decía, yo quiero hablar, cuando hablo de la discapacidad, todos me dicen que soy el ángel milagroso, la luchadora por la discapacidad, y cuando quiero hablar de los temas que me importan, pues la injusticia social, las condiciones económicas, el capitalismo, pues no, ni siquiera dicen lo que yo, publican lo que yo quiero escribir, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nosotros no lo contamos desde el personaje de Helen Keller, sino que, bueno, se van superponiendo capas a partir de la creación que van contando pues esta historia, ¿no? Pues Ángela, cuéntanos si... Una cosa de diferencia igual, entre Helen Keller, bueno, un poco lo que ha comentado mi compañera Chusa, que la información, hemos ido recapitulando documentos, archivos y cosas básicas, y por ejemplo en la película, como es en primera persona, es la propia Géner, la que cuenta su vida, ahí sí que puede haber una diferencia entre ambas obras, y tampoco nosotros nos hemos, bueno, nos hemos basado en los escritos 100%, pero también es un poco una interpretación nuestra del equipo de esos escritos, es una forma de interpretar y eso es lo que hemos adaptado a la obra de teatro, y la película no es ella misma la que cuenta su historia personal, y es como su propia voz, ¿no? La que habla, y eso igual es la diferencia entre ambas obras. Y también me ha parecido entender, que es verdad que son épocas diferentes, que Genneth, ella misma, es la que hace la... Como que es ella sola la protagonista, y sin embargo con Helen Keller, siempre es Anne Sullivan la que está con ella. Aquí es verdad que Genneth está cambiando de intérprete, de mediadora, pero ella es siempre la única, ¿no? Como la protagonista, y la rodean mediadores e intérpretes. Entonces los protagonistas son diferentes, ¿no? Igual. Y yo tengo ganas, me hubiera encantado que hubiera estado Genneth aquí, para preguntarle un montón de cosas, porque es una persona viva, y poder aprovechar, indagar cómo ha sido su vida, qué opiniones políticas tiene, o qué opiniones... ¿Por qué perteneces a este movimiento político o no? ¿O estás a favor o no del aborto, no? Curiosidades de ella propia, no de que haya sacado un título universitario, sino un diálogo más de sus opiniones. Bueno, intentamos, sé que viniera, yo la conozco personalmente, ha estado en casa de mi familia varias veces, pero bueno, ahora tiene un bebé y está 100% ahí. Bueno, ya no tan pequeño, ya no sé cuántos años tiene, pero ponle tres, cuatro, tres, cuatro años tiene, ¿no? Y antes sí que se movía bastante dando charlas, incluso daba charlas a raíz de una traducción de textos políticos de Helen Keller, de un libro que se llama Aprende la luz, que sí que tradujeron unos cuantos textos de Helen Keller, y ella también participaba en las charlas hablando de Sordoceguera y presentando ese libro de Helen Keller. Pero me dijo, lo siento mucho, pero cuando vengáis a Sevilla nos vemos. Sí, además al final de la película se ve como dando estas charlas, que de repente te enganchas, que te gustaría ver el vídeo entero, de todo lo que cuenta o todas sus experiencias. Bueno, si queréis abrimos a preguntas. Si alguien tiene. ¿O se anima? ¿Nadie? Bueno. Apasionante igualmente, ¿no? La vida de esta gente. Yo quería hacerle una pregunta, porque ¿habéis hecho una adaptación de la película? Claro. Bueno, ¿habéis hecho una adaptación? No, no, en la obra de teatro. Algo de la peli habéis cogido, ¿no? Sí. Algo. En algún momento, a mí algo que me ha faltado aquí mucho es ver el deseo, la sexualidad. Parecía que en un momento nos iba a contar cómo siente. Una persona que no siente cuando es adolescente, ¿no? ¿Y en la obra lo tratáis eso? Sale, sale por ahí, sí. Es que me parece... Bueno, es un episodio... ¿Cómo es ligar así? Eso me interesa. ¿Cómo es ligar? ¿Cómo es relacionarte el primer beso? Todo eso tiene que ser una movida gordísima. Perdona, es que me parece súper interesante, más allá de que... Sí. Bueno, no sé, yo creo que, por ejemplo, en lo que respecta al mundo de la sordoceguera, es muy difícil generalizar porque la sordoceguera es un mundo súper mega diverso, ¿no? Entonces, te puedes encontrar a un sordo ciego total como es Gennet o como es Helen Keller, que no ve ni oye nada, que luego mucha gente pregunta, ¿y por qué llevan gafas? Bueno, para proteger los ojos, básicamente, que no se les clave nada, que no les entre nada, que no es una protección, básicamente. Entonces, puedes tener desde sordociegos totales, que también hay mucha diferencia, es diferente que nazca sordociego, que se quede sordociego postlocutivo, es decir, después de aprender a hablar, es diferente que un adulto se quede de repente sordociego, ya solo de sordociegos totales. Después, pues sordos con síndrome de Usher, pues que es una enfermedad que vas perdiendo la visión, o ciegos que se quedan sordos, o mezcla toda esa combinación como quieras. Entonces, ahí es una realidad muy amplia y muy diversa el mundo de la sordo ceguera, ¿no? Entonces, habría que decir, bueno, ¿cuál es el caso? Cuando vas a trabajar con sordo ceguera, lo primero que tienes que ver es cuál es el usuario, o sea, a ver quién es esa persona, con qué sistema se comunica, si habla, si lee, si es dactilológico apoyado, si utiliza el braille, si no, o sea, es que es un mundo maravilloso, pero muy, muy diverso. Entonces, casi es caso por caso la realidad. Aunque es verdad que hay un amplio número de gente que utiliza la lengua de signos apoyada, pero, vamos, la realidad es muy diversa. Entonces, bueno, en cuanto a la sexualidad, pues depende del caso. ¿Quién es? Es una persona que ha estado aislada y que el lenguaje ha sido adquirido tarde, entonces los conocimientos hay que trabajarlos de una manera determinada. A veces su acercamiento al mundo queda ligado a comer, a hacer alguna actividad. Entonces, bueno, pues la sexualidad a lo mejor llega o no llega, o, bueno, o no, o es una persona sordociega, pues como Gennet, que está casada, tiene hijo y tal, o todo lo que te quieras. Pero bueno, Ángela a lo mejor puede hablar desde la sordera. ¿Os dais besos? ¿Besos? Por favor, yo nunca. Nunca, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Por ejemplo, el tema de, pienso también que con el carácter de las personas influirá, incluso hay personas a lo mejor que piensan que no quieren hacer nada de sexo, es un tabú para esas personas. Yo que sé que también influirá un poco la educación que hayan tenido en la familia, si ha sido tabú, si les han educado en sexualidad o no, los amigos que hayan tenido, el colegio, todo influye, aspectos personales, sociales y educacionales, y bueno, un sinfín de cosas. Luego, volviendo a Helen Keller, hay que situarse unos cuantos años atrás, o sea, ella nació en el 1880, y bueno, yo siempre hago ese esfuerzo, decir, bueno, vamos a situarnos en la época. Y entonces, bueno, sí, tuvo ahí una relación amorosa, breve, pero intensa, pero su entorno decidió que una persona con discapacidad pues no debía tener una relación, ni casarse, ni tener hijos, y entonces le obligaron a romper esa relación. Me parece también, me suena, no sé, que hace poco, creo, que les esterilizaban, ¿no? A las personas con discapacidad, menos mal que se ha volvido de alguna manera eso, pero la mentalidad de la sociedad todavía es que una persona con discapacidad tiene capacidad sexual, va a tener hijos o hijas, pueden ser padres o madres de niños, y eso hace poco. Entonces, eso cualquier persona con discapacidad, incluido nosotros, las personas sordas, nos podían esterilizar. Sí, bueno, incluso la ley, el artículo de la ley, que ya no me acuerdo cuál es, pero que hace poco, pues, no se les quería permitir a las personas sordas que se casaran sin autorización médica. Por ejemplo, aquí en España, siglo XXI. Quiero decir que estamos así, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía, yo no tenía que pedir ninguna autorización y estoy casada. No, 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 porque... Pero bueno, hubo ahí un movimiento cuando se metió un artículo de que las personas con discapacidad, incluidas las personas sordas, pues que tenían que tener un reconocimiento de que ellos podían decidir en su total facultad de... capacidad de razonar y de decidir que se podían casar, ¿no? Entonces ahí el movimiento asociativo se movió para decir, pero vamos a ver qué estamos diciendo, ¿no? Pero sí, o sea, todo el tema de la sociedad, cómo se enfrenta a la discapacidad, pues es el mundo en el que estamos ahora, que parece, si no estás metido en esa realidad, vivimos como, ah, pero hay muchas cosas accesibles. Mira, aquí hay braille, ¿no? Aquí... O muchos sitios que pone accesible, pero la realidad pues no es tan así, ¿no? En la obra hay algo bastante increíble que es todo este movimiento negacionista, ¿no? En Estados Unidos. Contar si queréis un poco porque me sorprendió muchísimo. Venga. Hola. TikTok, por ahí. Hola, ¿qué tal? Yo quería... Ay, perdón. ¿Hay alguien antes? Vale. Quería preguntar ahora mismo cuáles son las políticas públicas que ayudan a la comunidad sordo-ciega, cuáles son los derechos que tienen y cuáles son las necesidades más urgentes. Bueno, no soy súper experta actualmente en eso, seguro que aquí las intérpretes también pueden aportar. Derechos, en teoría, derechos, los... Sí, sí, sí. Sentiros libres, ¿eh? Sentiros libres, sentiros libres, que aquí tenemos a dos... Claro, es que son mi voz y mi oído en este caso, ¿no? Pero que en este momento yo les doy porque puedan hablar, incluso yo puedo aprender de ellas. Cuéntanos, cuéntanos. Tú estabas en... ¿Cuál de las dos? En Asocio de Madrid. Estábamos. Raquel, profesora de Sordoceguera en... Sí. Sí, sí, hombre, sí. Te autorizamos, total. Mira, tienes un micro ahí. Te van a dar un micro. ¿Es sordos por ahí? ¿Creo que sigue así? Sí. No sé. No. Soy la única sorda que hay aquí en la sala, ¿no? Pues ya está. Pues entonces... Ah, vale, porque estaba sin nada más allá. Nadie se da la lengua de signos, ¿no? Nada, nada, aquí, queda aquí. Pues aquí. Bueno, Ana, que es mi hermana, la intérpreta ha estado muchos años en FASOCIDE y en ASOCIDE y ella os puede hablar más de las políticas que hay con respecto a la sordoceguera. Actualmente sí que está la ley de dar todos los apoyos, todos los sistemas de comunicación que necesitan las personas sordocigas, pero el que hace la ley hace la trampa. Al final no hay recursos, ¿vale? Sí que las asociaciones y las entidades tienen sus servicios especiales para ir al médico, al abogado, etcétera, que van con un que intérprete, pero hay ocasiones en la vida en las que necesitan un mediador. Mediador, en el caso de la película, era Alessandra, que estaba todo el día con ella, le explicaba a lo mejor el tema de la sexualidad, el tema de ir de compras, hasta incluso irte a comprar una faja, necesitan ir contigo, porque a lo mejor se compra la faja de antigua moda y tú quieres que vayan a la última. Entonces, todo eso necesita la labor del mediador y tanto el mediador como el guía e intérprete son los recursos que no tienen. Que está la ley, porque está la ley, pero falta dinero, como todo. Claro, tú imagínate que desde el 2007 en teoría la lengua de signos es una lengua oficial del Estado español. ¿Y dónde ves que están los intérpretes? Más allá del telediario. O sea, van al médico y tienen que pedir un servicio de intérprete que si puede se le cubre y si no, pues se tienen que ir sin intérprete. O sea, eso, hay una ley que dice que sí, pero una realidad que dice que no. Por ejemplo, yo misma, yo soy una persona sorda, una persona sordociega, mucho peor su situación. Yo tengo barreras, imagínate, no es el doble de barreras que tiene una persona sordociega. Yo quiero apuntarme a un curso de teatro, no puedo porque no tengo intérprete o quiero hacer gestiones mías privadas, no sé, una entrevista de trabajo, tampoco tengo intérprete y es un derecho. Yo tengo que tener un intérprete porque es mi lengua y yo tengo que comunicarme en mi lengua, no tengo por qué comunicarme de forma oral o, por ejemplo, en el trabajo. Una reunión de trabajo, de equipo, mi derecho para promocionarme bien en esa reunión pues es tener un intérprete y ¿quién lo paga? La empresa, uf, yo no voy a pagar un intérprete, pues mejor sin intérprete, que me lo tengo que ahorrar y entonces eso tendría que ser un servicio público para tener derechos y tener accesibilidad como el resto de las personas, pero no solo en lo público, también en el ámbito privado, un poco en todo. Ese es mi caso, solo necesito un intérprete de lengua de signos, pero una persona sordociega tiene una situación muchísimo, necesita acompañamiento para todo, ¿cómo le van a cubrir todo eso? Es imposible. Aquí en Me llamo Gennet se ve, en el cole, pues el profesor ese hizo ese juego como para que la gente empatizara, pero el gran problema, otro de los grandes problemas a los que se enfrenta una persona sordociega es el aislamiento. O sea, es muy difícil que alguien se acerque, ¡ay, hola, te quiero conocer! O sea, hacemos lo contrario, ¿no? ¡Ostras! Me piro que no sé cómo relacionarme con esta persona, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad dura. Claro, Helen Keller tuvo mucha, o sea, fue una mujer privilegiada en cierto sentido, porque tuvo desde los seis años, casi siete, pues estaba en Sullivan, que con sus errores y sus aciertos pues le hizo accesible el mundo y a partir de ahí tuvo un montón de amistades y de relaciones que no solo le hicieron descubrir el mundo, sino pues el mundo del asociacionismo, del sindicato, de las luchas obreras, del feminismo, de un montón de cosas que ella, pues, le dio una relación. Bueno, si vienes a ver el espectáculo, vas a poder descubrir un montón de historias apasionantes que vivió y ella, vamos, conocía a todos los famosos y no famosos y personalidades, pues, de la lucha obrera, todos. Sí. Sí. Bien. Me da un poco miedo, ¿eh?, mojarme en esto. Al revés, aprovecha, dice Chusa. A ver, tampoco es que sea muy activista, pero creo que la sociedad necesita muchos cambios. Yo ahora empiezo a sentir como que hay un punto de avance, de evolución y que las personas, igual gracias a Internet, a televisión, empiezan a incluir a personas diversas y abre un momento la mente, ¿no?, para poder comunicarse. Y que soy una persona más dentro de la sociedad. Y en cuanto al tema político, dentro de lo que cabe, estoy muy contenta, porque es verdad que la política cada vez apoya más temas sociales, sobre todo en el tema de la situación de la mujer. Estoy muy orgullosa aquí, por ejemplo, en España, todos esos avances en cuanto a mujer. A ver, yo vivo en París, por ejemplo, a ver, y yo siempre pensaba que Francia era, vamos, en el tema social, en el tema políticas de mujer, en temas así como que estaba súper avanzado. Y de repente veo que España está mucho mejor en estos temas. Por ejemplo, el tema de la baja de paternidad. En Francia es una mierda el derecho que tiene por paternidad, solo dos semanas, y aquí en España hemos avanzado. Por ejemplo, el tema de la menstruación, una baja por tener la menstruación, aquí en España, existe. En Francia no. Pero estoy muy orgullosa, realmente, y espero que políticamente la situación política se alargue mucho. Yo, esto podríamos hablarlo con un café, en un diálogo, te podría contar, pero así como así, no sé qué opinamos, podríamos charlarlo más que así, como delante de todo el público. Si queréis que vamos a tomar un café. Yo encantadísima. Yo le quería hacer una pregunta a Ángela, que, bueno, me interesa mucho, pues, tu trayectoria o tu, sí, tu trayectoria como actriz, cuáles son los lugares de formación, es decir, teniendo en cuenta, obviamente, todas las dificultades que has comentado antes, de, pues, yo qué sé, no hay un intérprete en un curso de interpretación que yo quiero hacer, o no tengo las mismas oportunidades, pues, a mí me interesa, más allá de, como hablábamos antes, qué es lo que haces tú, cuál es tu carrera, cuál es tu trayectoria, y cómo es tu trabajo como actriz. Uf, primero en el colegio, el colegio de personas sordas, allí empezó mi vocación como actriz. Y siempre en las siestas de final de curso o en Navidad, pues, siempre teníamos que hacer como una interpretación, una obrita de teatro, y a mí me encantaba porque todos mis compañeros y compañeras eran sordas, y entre nosotros, pues, hacíamos una obra, todos en lengua de signos, y me encantaba. La emoción, la emoción está muy bien. Aquí todos hablando en lengua de signos. Y luego, en la Asociación de Padres de Personas Sordas, pues, se creó un grupo de teatro de jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, yo estaba en esa compañía de teatro y hacíamos obras de teatro en asociaciones de personas sordas de toda España. Nos invitaban para el público sordo, todo en el mundo sordo, todo, personas sordas. Y con el tiempo yo seguía con esa vocación y en el instituto, empecé en el instituto donde era integración, tenía compañeros y compañeras oyentes, y había un curso de teatro, y yo me apunté. Pero ahí no tenía intérprete, claro, eso no lo cubrían. Solo las asignaturas importantes, matemáticas, pero las cosas de tiempo libre, pues, eso no te lo cubrimos. Bueno, da igual. Yo igualmente me apunté y me aburría. Todos se ponían a hablar, a charlar, y yo no me enteraba de nada. Entonces, me daban como cosas con música, y yo decía, pandereta, pues, tú eres la que toca la pandereta. Y yo, pues, vale, motivación cero, lo dejé. Y eso ya fue una dificultad y pensé, ¿cómo voy a afrontar esto de cara al futuro? ¿Cómo me voy a dedicar yo a ser actriz? Bueno, pues, yo me metí en la asociación de sordos. Yo seguía en la asociación de sordos, haciendo mis obras de teatro, y ahí, de alguna manera, pues, seguía mi vocación, ¿no? Y en la asociación se creó un curso de lengua de signos con teatro, ¿no? Teatro en lengua de signos, y yo era la profesora, ella era la profesora, Chusa. A través de la asociación, pues, empecé a contactar con Chusa, un curso para personas sordas de teatro, y yo me apunté. Y cuando terminé, pues, yo estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho, y dije, que en teatro no va a ser mi profesión, y lo dejé un poco como al lado. Entonces, yo me dediqué a mi carrera, que no me gustaba de nada, de nada. Porque yo, es verdad que me gustaba mucho el mundo visual, el cine, el teatro, lo creativo, pero eso lo veía como un futuro imposible. No había referentes, personas sordas que se dedicaran a eso. Entonces, yo dije, vamos, olvídalo, olvídalo, Ángela. Y también mi madre me dijo, por favor, estudia una profesión estable, un buen trabajo, déjate del mundo del cine. ¿Cuántos directores conoces tú? Dime bien nombres de directores. Entonces, dije, pues, es verdad, es verdad, tienes razón. Entonces, me dediqué a mi carrera de Derecho. Terminé la carrera y empecé a trabajar en Fundación Universia. Y ahí fomenta el trabajo para personas con discapacidad. Se dedica un poco a Universia. Y ofrecíamos talleres con el Centro Dramático Nacional. Y se hacía un festival que se ponía una mirada diferente. Y dije, uf, me parece maravilloso. Hay intérprete, hay talleres de teatro con intérpretes. Y dije, ay, por favor, a mi jefa le dije, me puedo apuntar. A ver si tienes suerte y te eligen. Sí, sí, apúntate. Y me puse, yo no tenía experiencia, solo era todo de que me ha gustado y que me he dedicado a eso, pero por afición. Y me apunté, me cogieron y lo disfruté. No os lo imaginéis, aprendí muchísimo. Tenía hambre de formación, había profesores maravillosos de los que aprendí muchísimo. Y eso fue mi experiencia maravillosa. Me la guardé y ahí se quedó. Y un día me mandaron un mensaje del Centro Dramático Nacional y una obra de teatro. Laia... Laia Ripoll. Laia Ripoll, la directora. Y Magda Lavarga. La Garda o Lavarga. La Garda. La Garda. La Garda. Que buscaban una actriz sorda. Y dije, uff. El Centro Dramático Nacional, imaginaros qué trabajo allí sería la leche. Y mi madre me apoyó en ese momento. Deja el trabajo. Deja, tenía un trabajo estable. Y toda mi familia me decía, estás loca, estás chalá, que vas a hacer teatro. Una persona sorda haciendo teatro. Y mi madre me dijo, sí, 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 sí. Aprovecha esta oportunidad. Y lo dejé. Y dije, venga, vamos, aquí a ciegas. Y me metí en esa obra de teatro. Y a partir de ahí empecé. Y empecé. Y me salió un trabajo tras de otro. Y yo de verdad siento que tengo mucha suerte. Y espero que esa suerte, que no sea, que sea lo normal. Que esa suerte sea lo normal para el resto de personas sordas. Que puedan ser actor y actrices cualquier persona sorda. Directores, hacer películas, lo que quieran. Porque capacidades tenemos. Y tienen una forma de ver las cosas diferentes. Y eso también es muy bonito. Y que nosotros aportamos. Los oyentes aportan una cosa. Y las personas sordas aportan otra cosa. Y eso es mucho más enriquecedor. Sordos, ciegos, personas con diversidad funcional. Cualquier persona aporta otro punto de vista diferente que enriquece más. El espectáculo. Vaya rollo perdonar. Y muchas gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo para Ángela preguntaré que si te animas o cuándo te vas a animar a dirigir también teatro. Siempre. Bueno, ¿y por qué no? Bueno. ¿Ya has probado algo? Dice Chusa. Bueno, sí. Quiero crear algo. Pero bueno, no digo nada. Hasta aquí puedo oler. Hasta aquí puedo oler. Bueno, pues yo creo que hasta aquí también vamos a hablar. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Os recordamos que Helen Keller, una mujer maravilla, está en el Teatro Guayín Clan. Así que os esperamos también allí en el Centro Dramático Nacional. Y nada, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a vosotras también. Os esperamos, os esperamos, eh. Os apunto. Míradme. Nos hemos quedado con las caras de todos. No, 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 no Gracias por ver el video.